Mi momento ha llegado, dijo el Buster Blader, del cual Konami nos regaló una nueva habilidad con la última campaña que salió Pero no solo es una habilidad exclusiva para Buster Blader, sino que es combinada con un más oscuro llamada Perdición de la Oscuridad ¿Cómo se obtiene esta habilidad? Es muy sencillo, tienes que invocar tres veces al Buster Blader utilizando a Yami Yugi Ahora bien, nos vamos a enfrentar a un Blue Egg, nos deja espíritu triple Z, por lo tanto activamos penetrando la oscuridad y activamos el círculo de magia oscura Procedemos a bajar a nuestro buen Dark Magician de manera normal, sin sacrificio, gracias al efecto de la habilidad Ahora activamos penetrando y encadenamos el círculo, removemos una carta Activamos skill, nos traemos la poli y movimiento de difusión de olas Con la polimerización más el Buster Blader que ya teníamos en la mano, nos traemos el Paladín El Paladín niega Alma Sucesora y después niega Libro de la Luna 3,900 son nuestros puntos de ataque, pegamos, dejamos al rival con 100 puntos de vida Colocamos a Fuensiva, el rival la remueve, hace normal del espíritu y con alma sucesora Se busca un Blue Ice, el cual también negamos Y ahora estamos mamadísimos, 4,400 Le pegamos en toda su carita al pobre Blue Ice Y esta combinación nos da la victoria ¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo esta nueva versión del Mazo Buster Blader Combinado con el Mago Oscuro Gracias a Perdición de la Oscuridad, la nueva habilidad que Konami nos ha regalado Esta habilidad tiene una restricción y tiene dos efectos Vamos a comenzar leyendo el primer punto que es la restricción No puedes invocar de modo especial monstruos de nivel 2 o mayor Salvo los monstruos Lanzador de Conjuros de Oscuridad de nivel 6 o mayor Y los monstruos Buster Blader Pero puedes invocar de modo normal o colocar al Mago Oscuro y al Buster Blader sin sacrificio Primer efecto, barajas una carta de tu mano al deck y muestras un Mago Oscuro en tu mano Juegas un Buster Blader de tu mano o deck a tu campo en posición de defensa o acá abajo Puedes cambiar su posición de batalla Y el segundo efecto es que durante el turno en el que invocaste de modo normal al Mago Oscuro Te añades una polimerización y un movimiento de difusión de olas desde fuera de tu deck Lo cual pues está bastante rico Te hace un más 2 así porque sí Y lo puedes utilizar como ya vimos como coste para activar el efecto ya sea del Paladín Oscuro O de la Caballería Oscura Esta última niega efectos de cartas que seleccionen y el Paladín Oscuro únicamente niega cartas de magia Ahora llevo 3 copias de la Maga de la Ilusión Aprendiz Esta carta la puedes jugar entre 2 y 3 copias Si tú solamente tienes 2 copias puedes jugar 2 Buster Blader para completar las 20 cartas de tu deck principal En mi caso como tengo Tercia ya saben que 3 para no depender de la suerte Llevamos también una Chica Maga Oscura Esta carta únicamente la llevo porque si logramos bajar a los Magos Oscuros Y son destruidos puedes invocar de modo especial desde tu mano deck o cementerio Un Mago Oscuro y una Chica Maga Oscura Entonces únicamente la llevo por eso y por obvias razones también nos puede ayudar Para fusionar y llegar a los Magos Oscuros Ya que pide un Mago o Chica Maga Oscura más un monstruo lanzador de conjuros Entonces la Dark Magician Girl nos puede servir para fusionar y para invocarla cuando esto sea destruido Un Buster Blader triple Mago Oscuro El Mago es una carta que si o si veo obligatoria al menos en esta versión Que está más enfocado en Mago Oscuro no tanto en Buster Blader Pero en algunas partidas si te puede salir un combo Buster Blader Llevamos unos Secretos de la Magia Oscura Una copia del Arte del Invocador Triple Círculo de Magia Oscura Doble Penetrando la Oscuridad Triple Ofensiva Y cerramos con Doble Alma Eterna Recuerda que el link de este mazo te lo voy a dejar en la descripción Y también debe estar apareciendo en la parte derecha de su pantalla Si tienes alguna duda sobre cómo obtener alguna carta Es tan simple como dar acá en Cómo Obtener Y ahí te aparece todas las posibilidades Ya sea estructura, ya sea caja o estructura y caja Alguna campaña, etcétera, etcétera Tech Extra Una copia de los Magos Oscuros Una caballería Un Buster Blader El Esgrimista Destructor de Dragones Un Paladín Oscuro Un Número 11 Ojo Grande Un Mago de la Ilusión Nebón Un Fénix Y un buen Imduk El Dragón del Calis Mundial Ahora muchos se deben estar preguntando Cómo rayos bajo al Buster Blader El Esgrimista Destructor de Dragones Porque pide un Buster y un Monstruo de tipo Dragón Y yo no juego Monstruos de tipo Dragón O sí Es correcto Jugamos uno y su nombre es Imduk Es Dragón Por lo tanto puedes hacer Normal Summon del Mago Oscuro Escalas a Imduk Si tienes otro Mago activas la Skill Muestras al Mago Regresas una carta de tu mano a tu deck Y luego puedes invocar al Buster Y además como ya bajaste al Mago Te vas a traer a la Poli Y al Movimiento de Difusión de Olas Desde fuera de tu deck Y con eso ya tienes un Dragón Más Buster Blader Puedes fusionar Y llegar al Esgrimista No es tan complicado Aunque puede ser un poco rebuscado Bajar esta fusión Igualmente en las partidas que yo jugué Solo la bajé una vez Normalmente la que más bajé fue el Paladín Porque el hecho de negar magias La verdad es que está bastante roto Y ya saben esto no es un deck meta Ni siquiera pretende serlo Pero si es un deck a considerar En caso de que quieras llegar a Leyenda Y a Rey de los Duelos Yo creo que te puede llevar Con un poco de problemas Eso sí Pero te puede llevar De momento llevamos buen winrate 70% más o menos Me ha ido bastante bien con este mazo Así que vámonos con las partidas No se olviden de dejar su like Y de suscribirse al canal Venga chicos Vamos a comenzar con las partidas Vamos allá contra Yugi Muto De Dark Side of Dimension Y nos toca ir segundo Esto debe ser crónica No traigo manos de batalla Es correcto Perdición de oscuridad La verdad es que contra Blue Eyes Tenemos match favorable También contra Roque Tenemos un match favorable A menos que te baje Tercia de Levionero En su primer turno Ok Vamos a ver que es lo que hace el rival Lo más seguro es Te bajo un Blue Eyes Activo skill Te dejo 3 sets Paso turno Activa la melodía del dragón Que se despierta Y se viene Ok Tira un alternativo Se trae un Blue Eyes Y se trae otro Blue Eyes Vale Entonces Tiene un ladrillo en mano Y ahora Se va a añadir Que se va a añadir A este crack Seguramente alma sucesora Por lo tanto Tiene que llegar a Induk No hay más Tiene que llegar a Induk Porque si no El alma sucesora No podrá activarla Vamos a esperar A ver que es lo que hace El oponente Su cementerio Pues bastante bien El alternativo Le puede servir Cuando quiera fusionar Si tiene la fusión definitiva Le puede servir En mano Alma sucesora Dragón blanco De ojos azules Y hay otras dos cartas Que desconocemos Lo más seguro Es que sean Staples Lo más seguro Es que sean Staples O quizá un ladrillo Ya ven Les dije Se va por Induk Lo bueno Si nosotros bajamos Alma oscuro Como es un monstruo normal No lo puede sacrificar Por alma sucesora Y además Induk Como es dragón Pues nos ayuda A tener Más ataque En caso de bajar El Esgrimista O en caso de bajar Al paladín Oscuro Ok Es nuestro turno Mira Buster Blader En mano Listo para fusionar Activamos el círculo El círculo Nos permite Traernos alma oscuro Antes de cualquier otra cosa Vamos a bajar Al buen maguito Activamos el efecto Del círculo Y a mimir Su set Como les digo Si es alma sucesora No puede activar Y resolver Si es fusión De funitiva Si puede Se roba Con ofensiva A mi monstruo Perfecto No pasa nada Lo bueno es que tenemos Como fusionar Y nos vamos Por la perdición De la oscuridad Venga Tenemos por acá Poli Y tenemos La fusión Movimiento De difusión De olas Vamos a fusionar Poli Acá puedo hacer De dos opas Paladín O caballería oscura Vámonos por el paladín Queremos humillar A ese Blue Eyes Entonces Paladín oscuro Al campo Activamos Movimiento De difusión De olas Estoy Mamadísimo Y además Puedo pegar A cada uno De los monstruos Ahí son Dos quinientos Ahí son No Son mil novecientos Y ahí son Tres mil seiscientos Pa tu casa Blue Eyes A mimir Venga Vamos a continuar Siguiente partida Yuel versus Yami Yugi Ok Acá se puede complicar Un poco Contra las bestias sagradas Pero Tampoco es imposible Llamada de las bestias sagradas Sobre todo Si abrimos Con penetrando la oscuridad Y mira Esta mano Esta mano La veo bastante Joya La veo bastante bien Además De que Penetrando la oscuridad Nos permite robar Eso no es todo Nos dice que cuando Es declarado un ataque Que involucre Un monstruo Del adversario Y un monstruo Que tu controles Que sea un monstruo Normal De nivel cinco O mayor O que fue invocado Por ritual Usando un monstruo Normal O que fue invocado Por fusión Sincronía O exit Usando un monstruo Normal Como material Hasta el final De ese turno Puedes hacer que Ese monstruo Que controlas Gane ataque Igual El ataque Del monstruo Del adversario Por lo tanto Por batalla Puedo pasar A las bestias sagradas Venga el rival Activa la skill Muestra una de las bestias sagradas De su mano Y se puede traer Una carta Bestia sagrada O una carta Que lo mencione En su texto Se trae a la bestia En la invocación Del caos Hace el extra Normal sumo Gracias al efecto De la bestia De la llamada oscura Esto no selecciona Verdad No no selecciona Perfecto Ahora efecto De la bestia Se trae al jamón Y remueve A la bestia Para activar El paraíso perdido Roba dos cartas Así porque si Cortina de bloqueo Si una más cartas Se controla Si pueden hacer Destruir Esa batalla Perfecto Una carta Del adversario Ah caray A ver Si una más cartas Puede estar Esta carta En tu cementerio Mira nada más Joya eh Joya Tenemos Círculo Y tenemos Ok Yo creo que Me voy a traer Al buster Va a ser lo mejor Tenemos Penetrando la oscuridad Ahora Normal sumo Del mago oscuro Activamos Penetrando la oscuridad Y activamos El círculo Con el círculo Nos cargamos El paraíso perdido Pum A mimir Robamos Buster blade Activamos Skill Tenemos Por acá Poli Y movimiento De difusión De olas Vamos a fusionar Si o si Tenemos que fusionar Si o si Paladino oscuro Caballería Yo me voy más Por caballería oscura En este caso Caballería Es mi pastor Nada me faltará Y listo Cae al campo Activamos Movimiento de difusión De olas Seleccionamos Podemos negar Ese efecto Pero no lo haremos Colocamos Pegamos Tiene la cortina De bloqueo Pero se vería Muy tonto Si es que activa El efecto Volvemos a pegar Tenemos Penetrando la oscuridad Y Se acabó Señoras Y señores Bestias Papeadas En vez de Bestias sagradas Son las bestias Papeadas Parece que no Pero el efecto De El Buster Blader O sea El hecho De tener Al Buster Blader En el Mazo Si te da Un plus Puedes hacer Paladín Puedes hacer Caballera oscura Sin tantos Problemas Vamos ahora Contra Bestias sagradas Otra vez Penetrando la oscuridad Activamos El efecto De la Maga De la ilusión Aprendiz Y nos vamos A traer Al buen Manco Oscuro Perfecto Tenemos Normal Summon Del Manco Oscuro Activamos Penetrando La oscuridad Y robamos Otra Maga De la Ilusión Aprendiz Ok Tenemos Ahora Perdición De la Oscuridad Vamos A traernos Poli Y Vamos A traernos El Movimiento De Difusión De Olas Podría Fusionar Para Traernos A los Magos Oscuros Si Vamos A traernos A los Magos Oscuros Con todo Lo del Campo Vamos A dejar A los Magos En Defensa Por Cualquier Cosa Por Cualquier Tema Colocamos Alma Eterna Y Listo Que de todas Formas No me Debería De Preocupar Porque El Penetrando La Oscuridad Me Da Justo El Ataque Para Pasar Al Rival Pero Más Vale Más Vale Decir Aquí Quedó Que aquí Pasó Entonces El Rival Tiene Su Efecto Revuelve Una Carta De Su Manual Deck Y se Trae Al Ravioli Ravioli Dame La Formuli Ahora Va a Voltear Al Ravioli Ravioli Dame La Formuli Lo Bueno Es Que en Cuanto Activa Alguna Magia O Trampa Puedo Robar Una Carta Eso Me Sagrada De Tu Mano Baraja Una Carta De Tu Mano Desde Tu Deck Una De Las Bestias Sagradas Un Monstro Que Menciona Cualquiera De Las Bestias Sagradas Perfecto Se Va a Traer Al Señor Ravi El Señor De Fantasmas Rascador Reluciente Tiene Paraíso Perdido Robamos Carta Gracias Al Efecto De Los Magos Oscuros Quieres Colocar No No Vamos A Colocarla No Me Sirve De Mucho Colocar Ahora El Círculo Si Me Dejar Activarlo Si Dice Una Desporto No Puedo Sacrificar Un Monstro Hasta Final De Si Toro Esta Carta Gana Ataque Ok Perfecto Esto Es Bestia De La Llamada Oscura Y Vamos A ver Que Se Trae Creo Que Si Sobrevivo Porque Tengo Alma Eterna Para Revivir Y Tengo El Efecto De Los Magos Oscuros Que Cuando Son Destruidos Pueden Hacer Al Ok Efecto De La Bestia Tiene La Extra Normal Summon Nada Más Que Ojito Hay Que Ver Si Baja Al Jamón Como Se Llamada Jamón Rabiel Curia No Linkuribot Perfecto Linkuribot Igual No Vamos A Activar Alma Materna No 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 Vamos Esperar Que Si nos Quiere Pegar Que Nos Pegue No Pasa Nada Seguramente Hará Fénix Si Le da Penetrando La Oscuridad Me Puede Fastidiar Un Poco Si Tira Al Rabiel Dale La Set No Le da Penetrando La Oscuridad Está Bien No Me Gana Roba Dos Cartas Así Porque Si Remueve A La Bestia Vale Paraíso Perdido Está Bien No Pasa Nada No Pasa Nada Apertura De Las Portas Espirituales Una Desporto No Puedes Descartar Una Carta Y Cuando Se Activa Dañada Tu Mano Un Uria Un Jamón O Un Rabiel Se Va A Traer Un Uria No Jamón Perfecto No No Pasa Nada La Apertura Va Descartar Invocar Vale Qué Raro Ok Invoca A la Bestia De La Llamada Oscura Ok Está Bien Y Ahora Unicornio Papá Ah Quieres Letal Ese Padrino Quiere Letal No Hay Más Quiere Liquidar Dice Es mi Momento Tengo Que Liquidar Es Ahora O Nunca Efecto Del Rabiel Va Sacrificar Y Vale Está Bien Eh Dice Además Puede Atacar A todos Los Monstruos Que Controle Tu Adversario Está Bien No Pasa Nada Si Pasa Pero No Pasa A ver ¿Será Que Bustea? Pobre men Tenemos Alma Eterna Activamos El Efecto Vamos Invocar Al Mago Y a menos De que Tenga Tifonazo No Nos Gana Se Quiso Lucir La Verdad Se Quiso Lucir Hasta Si Me Lo Destruye Para Mi Mejor Eh Porque Ahora Como Tengo El Círculo Puedo Revivir Nah Hombre Estoy Mamadísimo Bro Ese Set Me Preocupa Un Poco Eh Esa Set Si Me Preocupa Un Poco Hay que Admitirlo Tenemos Círculo Y Tenemos Puro Mago Puro Mago Oscuro A ver Mago Oscuro Vamos A Devolver Esto Por Acá Y Vamos A Activar Alma Eterna Invocamos Especiales De Tu Manos Mago Oscuro Tifon No Creo Lo Hubiera Tirado Desde Antes Vamos A Revivir Vamos A Activar El Efecto Me Voy A Cargar Paraíso Perdido Porque Los Sets No Me Van A Fastidiar Ahorita Para Nada Las Sets No Me Fastidian Y Además Ya Gasto Doble Paraíso Perdido Vamos A Activar Arte Del Invocador Y Ojo Que No He 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 No He 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 oscuridad, baraja una carta de tu mano al deck, vamos a barajar un mago, mostramos otro mago, y Buster Blade vale, ya no puedo fusionar ya gasté la poli pero lo que puedo hacer es ojo grande, ya no hay ningún tipo de restricción para no robarme al Rabiel ya esto se ha acabado desacoplamos mago, para que? para revivirlo con el alma eterna podría ser Fenix tronar y listo pero no, vamos a hacer esto más más rico el lino bajamos maoscuro yo tengo fe en que se puede ganar saben lo super papeadísimo que sería el rival con, matándolo con su propio monstruo o sea, sería lo más papeado del mundo lo más papeado del mundo mira, se salvó no pasa nada bajes lo que bajes le tiramos alma eterna efecto del Rabiel ah, si vamos a hacer un token pero Nelson invoca de modo especial desde tu mano cementerio vamos a invocar esto para que? para que no se ponga el token y además pueda activar el efecto del círculo con el círculo le remova el monstruo y es que ya no, ya no ya no me ganas ya no me ganas crack, lo siento ya estas son patadas de ahogado son lo que yo llamo patadas de ahogado pura partida de calidad acá vamos a la siguiente partida a ver que tal nos va otra vez mucha bestia papeada mucha bestia papeada perdición oscuridad no, es vínculo eterno ok, no está mal es vínculo eterno esta gods me agrada me sirve activamos arte del invocador mago oscuro normal summon del mago oscuro y vamos perdición de la oscuridad nos vamos a traer dos kartukis y vamos a colocar dos para el baiteo casi la activo que en este caso es poli y ofensiva la ofensiva no es baiteo la poli si nos puede tirar super poli un buen neos kluger cualquier cosita ofensiva y a mimir ojalá yo creo que si sobrevivo este turno en el siguiente le podemos ganar ofensiva eh vamos a tirar la ofensiva ¿por qué? porque si tiene el efecto de contacto milagroso le quitamos la yubel y eso ayuda mucho y si no o sea si tienen fusioneos no me mata con una fusioneos no me mata y con contacto milagroso tampoco y además gasta muchos recursos porque va a regresar dos cartas de su mano neos efekwiler ah va a ser un un algon así menos me mata obviamente me deja un set y pega no pega ¿por qué? porque yubel que tiene efectos ganados tenemos fénix no hay más vamos a tirar el movimiento de difusión de olas activamos fénix tiramos movimiento de difusión de olas adiós super poli que ricura papá y tenemos poli ahora vamos a activar reacción de oscuridad vamos a barajar el mismo buster blader ¿para qué? para tener dos invocaciones en el campo que es lo que quiero tenemos buster tenemos drug magician y le ganamos con evon con ojo grande podemos fusionar vamos a bajar a evon para removerle a su monstruo esto es evon desacoplamos mago invocamos un mago y aparte así aceleramos todavía más pegamos efecto del bon removemos nalgón valiente pegamos y se acabó que buenas partidas buster dar magie te quiero mucho ok quinta y última partida si ganamos subimos de rango si perdemos nos mantenemos en leyenda 2 después de esto les voy a mostrar una repetición y con eso nos vamos a mimir y mira el rival si pierde baja de rango o sea que es un 2 por 1 pues mira una mano decente pasa turno será que le ganamos círculo de magia oscuro activamos a la mano otro círculo vamos a regresar 2 primero me voy a traer al buster porque recuerda que tienes que barajar y luego mostrar si yo hago normal sumo un primero del mago oscuro no hay nada que mostrar y por lo tanto no hay nada que bajar a la oscuro activamos si voy a fusionar o no no saben que no porque si fusiono no lo mato así de fácil si fusiono no lo mato será que le ganamos no sabía lo suponía tiene kit got en mano buster y pegamos listo si si fusionaba no le ganaba entonces estuvo bien que aguantáramos lo único que conseguía fusionando tifón alma terna está bien si jode un poco pero tenemos la ofensiva tenemos la ofensiva papá mind control ah saben que debe de tener una sabia truena y truena que pasa si me lo robo es que igual truena no igual lo va a tronar o no si claro por su pollo lo tiene que tronar si o si no hombre abrió bien rotisimo el vato kitroid mind control tifún del espacio místico sabia de la flor espero que no tenga un monstruo si tiene otro monstruo ya me ganó activa skill baraja una carta de tu mano al deck juega un sincron necro desde tu deck a tu campo y luego le puede reducir el nivel activa si porque mira puede hacer hechicera hechicera revive a buster no es cierto porque fui invocada por skill es verdad se trae el pack fotónico mira nada más que crack es que de verdad no puedo creer lo crack que es este hombre en serio te lo juro no puedo creer lo crack que es este hombre es el más capo definitivamente es el más capo sacó la truena pega y se acabó quisiera esas manos conami quisiera esas manos solamente este compa lleva el pack fotónico nadie lleva esa madre y mira abrió no que grande que grande mis respetos para ese crack vámonos con la repe que les digo para finalizar este video venga tenemos esta repe contra yami bakura nos toca segundo o nos tocó segundo perdición de la oscuridad y estaba jugando me parece que zombies agarre espiritual tira balargot coloca dos esto fue un tremendo teca bien sabroso penetrando la oscuridad robamos carta perdición de la oscuridad mostramos regresamos y tenemos buster blader aquí vamos nuevamente perdición para traernos la poli y el movimiento de difusión de horas acá como tenía su monstruo en defensa dije vamos a hacer caballería oscura pegamos esto es ofensiva negamos y estoy mamadísimo magia magia de la ilusión aprendiz perdón y a mimir al pobre doaku y bueno chicos hasta acá las partidas del día de hoy espero que les hayan gustado tanto como a mí ya saben que si es así me apoyan muchísimo dejando su like no olviden compartirlo y sobre todo suscríbanse al canal para no perderse de ninguna novedad referente a sus juegos favoritos y sin nada más que agarrar por el momento yo me despido nos vemos la próxima